Mami Takta, takata Takata, bro Takata, bro La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se hasta cayó, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el Takata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Takata, bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita, Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empiece la fiesta, Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando, Takata Sube el volumen de Takata Mógete un pulito, Takata También el pechito, Takata Que empiece la fiesta, Takata 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 Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tac-ta, tac-ta Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata 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 Mira como dicen mis tacatas, que empiecen las fiestas, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbame el volumen de Takata Mueve tu culito, Takata También el pechito, Takata Que empiezo la fiesta, Takata Takata, bro Takata, 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 Takata